Resultados de la cuarta fecha, campeonato de apertura en Liga de Babi Fútbol Bichadero, categoría Sub-9, Barrio Sur 10, Unión 0, con 3 goles de Agustín Normey, 4 Agustín Rodríguez, 2 Guzmán Fernández e Ignacio Freitas. Aún en la Sub-9, Lari 3, Estudiantil 0, no se presentó Estudiantil. Categoría Sub-13, Lari 2, Estudiantil 1, goles Mateo Saldivia y Santiago Martínez para Lari, gol de Lucas Gularte para Estudiantil. Barrio Sur 2, Estudiantil 1, goles, 2 goles de Diego Martínez y un gol de Lucas Ramírez para Estudiantil. Más tarde, la categoría Sub-11, Unión 2, Lari 1, con goles de Dilan Valerio y Samuel Rivero para Unión, Rodrigo Núñez fue el autor del gol para Lari. Barrio Sur 1, Estudiantil 1, con goles de Nicolás Klock para Barrio Sur y Pablo García para Estudiantil. Este próximo sábado se disputa la quinta fecha a la hora 10, la Sub-11, Unión vs Barrio Sur, a la hora 11, con 10 minutos, categoría Sub-11, Lari se enfrenta a Estudiantil, a la hora 12.30, categoría Sub-9, Lari vs Unión, a la hora 13.40, categoría Sub-13, Barrio Sur, Lari, hora 14.50, categoría Sub-9, Estudiantil, Barrio Sur y a la hora 16, categoría Sub-13, Barrio Sur, Estudiantil. Sub-11, Barrio Sur, Estudiantil. Barrio Sur, Estudiantil. Barrio Sur, Estudiantil. Barrio Sur, Estudiantil. Gracias.